El amor es pan, el amor es agua, el amor es alimento, el amor es piel, que el amor es caminar pisando deseos, la tela invisible, el amor también es dolor, pero por el cuero del amor se filtra la rutina que acaba, cuando los deseos pisados protestan con el deseo, sin el que el amor es dulce que va a ser ese contagio, puro veneno que nos engancha sin remedio. Hay amores que matan, nosotras las cosas del amor, que la muerte de los deseos, que dejan de serlo, cuando se ama, cuando se ama. Hay amores que matan, el niño es uno de ellos Pero no te prometí nunca otra cosa Que no fuera una vida contigo y sin ver Contigo y sin ver, sin ver Tu silencio me enseñó el rostro del deseo que no se vive Mi silencio se llenó de palabras ahogadas que no pudieron ser canciones regalando vida Y así nuestro silencio se llevó el amor que nos hizo ser únicos Momentos que no volverán, deseo chocarme bajo nuestras pieles amantes Deseo chocarme bajo nuestras pieles amantes Ahora, canción rota El deseo es una nube que se va Yo soy un día que se queda Acá cae la ventana Siendo largo Para la vida que me enseñó El que me besó y el amor Son amantes que no pueden Estar juntos Como tú y yo Como tú y yo Como tú y yo El deseo es una nube que se va El deseo es una nube que mi cuerpo Un son de parada No es un par de llamarte Así que que dice la mala verdad, y de todas las amores que no puedo soñar. Llamando la herida, sin curar, volando a sorrir, a la melodía que nunca será. Llamando la herida, sin curar, volando a sorrir, a la melodía que nunca será.